¡Apresúrate! ¡Puedo oler su miedo! ¡Puedo oler su miedo! ¡Qué extraño! ¡Vamos! ¡La perderemos! ¡Ya voy! ¡Cielos! ¡Mira mi camiseta de fiesta! Rayos, sabía que era muy astuta. Disculpen, niños. ¿Cómo sabía cómo hacer eso? Usé mi llave. ¿Qué les pasa a esas papitas? Normalmente las desecho. ¿Por qué las quieres? Estamos viviendo el sueño, amigo. ¡Hora de la merienda! ¡El cetro está tan cerca! Aquí tienes, amigo. Te caerá bien. ¿Qué es esa cosa? Es pudín instantáneo. Vi que lo comiste una vez. Oh. Bueno, dámelo. Luego puedo tener mi turno, ¿cierto? Sí, 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 sí. Jeff. ¡Puedín! ¡Delicioso! Ahora sí, el dragón. ¿Por qué sigues en mi casa? ¡Lagartija! ¡Lagartija! Voy a atraparte. Estoy una tortuga. Están los arbustos. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí en alguna parte. ¡Oh, Zumo! ¡Mira esto! ¿La encontraste? No. Algo mucho mejor. ¡Diez dólares! Aquí adentro debe haber un millón de dólares. O incluso menos. Podemos hacer cualquier cosa con esto. Piénsalo. Comprar unas bocinas. O comprar una piñata. O conseguirte otra camiseta. O hacer una búsqueda del dólar. O comprar unas bocinas. ¡Sí! Alfred, otra vuelta a la manzana, por favor. Lo siento. Por diez dólares, eso es todo.